Vamos a enviar un corridito y queremos dar un saludazo hasta San Mateo, California Algo de lo que vendrá en el segundo material y dice más homenitud Como todo día con día trabajando, cumpliendo con mi severo, soy un hombre de trabajo Soy amigo, me gusta ayudar la gente, aunque unos no agradecen, otros me dan mi buen trato Dentro de lo legal se encuentra mi oficio, no es nada de lo prohibido y que gusto me la paso Me plebe como recorría las calles, me gustaba la vagancia, para qué decir que no Todavía me acuerdo de los amigos, cortita se hacen las cuadras, vaciando aquel balón Algo inquieto siempre fui de ese morriño, me ha mentado una tras otra, pero todo eso sí le dio Punta a punta me verán por la bahía, sacando algunos pendientes y que el trabajo no falte Esto es donde vive mi familia, mis reinas, cuanto las quiero y siempre de apoyar Mi nombre es Juan Martínez, mucho gusto, claro que tengo mis gustos, la visita es uno de ellos Una fuera blanca pa' pasear por la ciudad, muy tranquilo me verán, nunca faltando respeto Esto no pasa más que una vez al año, hay que alistar lo necesario, pero todo es trabajar Un buen grupo nos toque en la borrachera, el 25 de octubre un año más que celebrar Gracias por darme la vida a esas personas, no tengo como pagarles, mi padre y mi mamá Seguimos esperando ese día que al gabacho se le antoque y pueda salir de aquí Aunque miren que ando libre y sin cadenas, menos detrás de las rejas del país no puedo salir Hay que esperar con paciencia y aguantarse, que todo saldrá bien y mi Dios me ha de ayudar Cuando menos piensen cruzaré la línea, no les caiga de sorpresa si me ven por Curiacán Le damos saludos a los amigos de Arbando y a todos su equipo Eso